Hola, como sabéis, ya estamos muy cercanos a la salida de nuestra expedición, que será el próximo día 29, en dos semanas, estamos con los últimos preparativos y una de las partes más importantes es la logística, todo el equipamiento que se lleva. Ahora aquí estamos preparando lo que sería el material de un solo escalador, que es muy abundante y sobre todo lo más importante es tener en cuenta que no se puede olvidar nada porque allí es muy difícil o casi imposible conseguirlo y que tampoco nos pasemos de peso, porque también es una limitación que luego tendremos, tanto en el viaje con el avión como luego con los portadores. Tenemos aquí el personal, el material personal técnico de escalada, ¿no? Es el equipamiento que cada escalador lleva encima constantemente, ¿no? A la hora de progresar por un glaciar. Este, digamos, es uno de los más importantes, que son los piolets, los pioles técnicos, martillos y palas, el casco que siempre debemos llevarlo y luego un material variado. Son los crampones, que es el equipo que sirve para ponerlo en las botas y que no nos reparemos por el hielo, por la nieve y luego un sinfín de mosquetones y equipos variados, ¿no? Como los puños, como las poleas bloqueadoras, todo esto sirve para poder progresar junto con la cuerda con seguridad. Bueno, yo os voy a mostrar un poco la ropa, la ropa que llevamos. Teniendo en cuenta que vamos a estar en el campo base unos 40 días y tenemos que utilizar ropa de montaña. Tampoco hay mucha diferencia en la ropa que vamos a utilizar en la zona por debajo de los 7000 metros a la que tenemos que utilizar habitualmente en montaña. De lo que es la ropa de trekking, pues, lo habitual, vamos a llevar pantalones de trekking, pantalones cortos, camisetas normales, la gorra, como siempre, es fundamental. Para la cabeza, si llevamos, pues, las típicas bragas y lo que es el pasamontañas. Y después vamos a tres capas. Tenemos la ropa interior, de primera capa, ropa térmica sobre todo que seque con rapidez, una segunda capa de prendas de forro polar y la chaqueta de pluma, fundamental para estar calentito en el campo base. Y la tercera capa, pues, el Gore-Tex, que es lo que vamos a utilizar. Luego, por encima ya de 7000 metros, utilizamos una ropa un poco más especial, que es, por ejemplo, yo os voy a mostrar la que yo suelo utilizar, que es una prenda interior muy fina, encima un Polartec, una prenda de Polartec, tanto en lo que es la parte de pantalón como en lo que es la parte de camiseta y el traje de pluma. En Pakistán, pues, por las características de aquello, preferimos utilizar pantalón y chaqueta en lugar de un mono completo. Y esto es, esencialmente, lo que utilizamos para protegernos del frío, de la nieve y de las inclemencias de la alta montaña. Parte fundamental del equipo es el que nos protege del frío, ¿no? Principalmente, donde más se sufre, que es en las manos y en los pies. Entonces, como la expedición va a recorrer varios terrenos diferentes, a diferentes alturas, pues, el clima pasa un poco lo mismo, ¿no? Iremos desde el calor de la parte baja hasta el frío extremo de los 8000 metros. Entonces, hay que llevar varios tipos de calzados, ¿no? Solo para llegar y para estar en el campo base, unas zapatillas cómodas de trekking, porque allí probablemente tendremos calor, en Pakistán. Luego hay el siguiente, digamos, que sería este tipo de botas, ¿eh? Es una bota técnica, un clasado muy técnico, súper ligero, que va acompañado de un botín interior, que es lo que nos da calor y que estarían pensadas para la parte más baja, hasta unos 100.000 metros, una parte, bueno, una parte que es técnica también, donde tendremos que escalar bastante, un será de hielo que hay y ahí será donde estas botas funcionan a las mismas maravillas. Pero luego, como en la parte alta de la montaña podemos encontrar temperaturas de 30 o 40 habrá copas o cero, hay que ir con una bota más potente. Esto es lo que se denomina una bota de 8000, porque básicamente están diseñadas para este tipo de terreno. Sigue siendo una bota ligera, pero ya, digamos que la construcción con la que está fabricada está pensada para que el pie esté en condiciones, en unas condiciones óptimas para, sobre todo, evitar sufrir congelaciones. Y por supuesto acompañado, pues, diferentes tipos de calcetines. De los más ligeros, que son para la parte baja de la montaña, el trekking, a calcetines muy gruesos y técnicos, que abrigan bastante para lo mismo, para el frío extremo. Bueno, también, como bien explicaba Enrique, pues todo lo que es la parte más sensible del frío en los pies y también las manos. En las manos vamos a utilizar un guante fino y un guante técnico, fundamentalmente, a diferentes alturas. La manopla, que es lo que proporciona mayor calor en las manos. Y ya entramos también en un amplio abanico de pequeños detalles. Es también muy importante las gafas. Vamos a utilizar dos tipos de gafas. Unas con lentes muy polarizadas para todo lo que es la zona glacial. Arriba, en la parte final, es muy importante llevar la máscara para proteger bien los ojos. Y este tipo de gafas, gafas de mentisca, que viene muy bien también para los días de mal tiempo. Y luego pequeños detalles, ¿no? Los frontales, otro elemento importante. Dónde llevar el agua, un elemento que necesitamos tomar en grandes cantidades allí arriba. Homenajes de cocina, que es material común, pero hemos puesto ahí alguno para que también los veáis. Pequeñas herramientas de todo tipo, rotuladores, cinta americanas, un juego de herramientas. También hemos colocado una tienda. Vamos a utilizar tiendas de campaña muy ligera. Esta, por ejemplo, una dos plazas de una tienda muy técnica y muy ligera. Por último, vemos otro material complementario muy importante, ¿no? Como son los sacos de dormir. En este caso, cada expedicionario llevará dos. Uno para dejarlo en el campo base y otro que lo iremos mudando hacia los campamentos de altura. Son de construcción de plumas muy ligeras, pero este es incluso más ligero, porque cada kilo cuenta y lo que buscamos en la parte alta de la montaña es lo más ligero posible. Por supuesto, llevaremos esterilla para aislarnos del frío del suelo, una mochila técnica donde cargaremos todo el material continuamente de arriba a abajo y los petates. Un par de petates por persona que seguramente llegarán solo hasta el campo base, de ahí no pasan, pero donde trasladamos todo el equipamiento. Equipamiento que también a veces es muy sensible, ¿no? Por ejemplo, esto que tenemos aquí, que es la parte de electrónica, donde vemos las cámaras que llevaremos GoPro para grabar. Tenemos teléfono satélite, un teléfono que nos permite en caso de, sobre todo, una emergencia poder comunicarnos. GPS, que es fundamental para grabar la ruta y que no tengamos problemas por si se nos mete mal tiempo. Igual, diversos complementos, ¿no? Como baterías y tal. Y, por supuesto, un reloj con altímetro, que es fundamental. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Mañana continuaremos con otros preparativos porque quedan pocos, quedan los días contados y queda mucho placer. Bueno, ahora lo meteremos todo en petates. Lo pesaremos. Tenemos 30 kilos. Ahora hay que hacer el Tetris, el Tetris del equipaje. Y nos vemos pronto. Posiblemente la próxima vez en Pakistán. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!